Pues aquí estamos, muy contentos con la representación del gobernador Héctor Astudillo recibiendo un vuelo más, este vuelo charter de Toronto, Canadá, con la línea aérea Sunwind. Muy contentos, 181 pasajeros están llegando en este momento de Canadá, en donde hace frío, en donde llegan a este maravilloso lugar que es Acapulco, con un clima extraordinario. Muy, muy contentos, 27 nuevos vuelos logró el gobernador Héctor Astudillo en lo que va de su administración. Y en este momento, recibiendo este vuelo, repito, de Toronto con 181 pasajeros. Hace un momento recibimos el vuelo también de Sunwind, de Montreal. Ayer también recibimos otro vuelo, también internacional, en Ixtapas y Guatanejo. Los vuelos charter están llegando llenos, llenos, totalmente llenos de turismo canadiense. Así es que, bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco, en nombre del gobernador Héctor Astudillo.